La cineasta costarricense Laura Astorga se inspiró en su propia vida para escribir la película Princesas Rojas, el drama de dos niñas cuyos padres se dedican en cuerpo y alma a apoyar a la revolución sandinista de los 80's, aun cuando esto atenta contra la estabilidad de su familia. Veamos las escenas de Princesas Rojas. Vean chiquitas, abajo. Vamos a ir así, quietas. No puedo dormir. Yo tampoco. ¿Sabe cómo es la escuela? No. Pasa chiquita. Nos vamos ya. ¿Pero por qué se quiere ir? Envió a papi en el hospital. Se ve como un viejito. Princesas Rojas entró en mi lista a las mejores películas del 2014, aunque apenas tuvo dos proyecciones en Nicaragua, en el marco del Festival Ícaro. Ahora usted puede disfrutarla en su propio hogar, a través de Claro Video. Para más información, visite la página web www.clarovideo.com. ¡Gracias!